La denuncia fue formulada por Miguel Taveras, quien dijo que ya la frustración entre ganaderos es generalizada ante el robo y descortizamiento de ganado. ¿Qué es el tema? 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 El tema de la cosa fue, a través de la ancho de Número, pero no lo hice. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia? Ahora, desde el mismo proceso, es que si no tiene un gran evidencia, si tiene una de Noticiero Telenor, Pedro Fernández